Castañeda, primero que todo, un saludo cordial a toda la gente de Villa del Rosario, también a la gente del noticiero, a usted Castañeda. De verdad que en este momento le agradecemos a usted que venga a visitarnos aquí al barrio Antonio Nariño cuando tenemos una gran problemática como es el alumbrado público de este callejón. Un callejón que hace rato venimos pidiendo la iluminación, no se ha podido dar porque dicen que no hay postre, que no hay cobertura, pero nosotros seguimos insistiendo para que este callejón tenga un buen alumbrado. Hay personas que son desconocidas, extrañas, que vienen a meter vicio aquí a este callejón y después pasa alguna tragedia o algo más que lamentar, entonces por eso estamos tratando y por eso lo invitamos a usted para hacer conocer más a fondo esta situación de lo que pasa en este callejón del barrio Antonio Nariño. Por aquí pasan las busetas de la corta distancia, la gente que madruga a trabajar a Cenabastos, los estudiantes que regresan de los colegios y de verdad que estamos totalmente abandonados por el sistema de alumbrado público. Queremos que nos colaboren y nos ayuden para alumbrar no solamente este callejón, sino también el callejón de San Gregorio de la parte alta. Bueno Jorge, por lo menos haría falta que un poste para colocar una o dos lámparas que en forma de Y iluminen este sector, porque la verdad es que hay una distancia muy distante entre un poste y otro y vemos que uno de esos postes que está inservible, la luminaria, está cubierta por un árbol. Sí, correcto Castañeda, si usted observa hay una luminaria cubierta por un árbol allá grande que de verdad no bota casi luz, tenemos dos lámparas subiendo por este sector, o sea yo creo que necesitaríamos por lo menos de dos a tres postes y ojalá que en cada poste tuvieran dos lámparas para que le dé una buena iluminación a este sector, ya que es la entrada principal del barrio Antonio Nariño. Bueno, también vemos que hay una pasarela para cubrir la parte derecha del puente, hace falta como más señalización, además es un foco de infección lo que vemos, qué medidas se podrían tomar porque esas aguas que están represadas ahí representan un problema para la salud. A ver, esto está canalizado pero de verdad que se han roto algunos tubos y en la parte alta de la carrera 15 vienen unas aguas negras en el cual allá sí no hay canalización y vienen unas aguas negras de personas que tienen sus casas pero no tienen alcantarillado, entonces a ellos les toca botar las aguas negras a ese callejón y aquí vienen a templar al puente del barrio Antonio Nariño. Yo vuelvo y repito y ojalá en estos sectores del barrio Nariño ha venido mucho dándoselo el dengue, yo creo que este pozo que tenemos acá es un peligro bastante eminente para que la gente se produzca, el mosquito que produce la enfermedad mortal como es el dengue, así que esperamos de nuevo, a pesar que uno en el consejo lucha, en el consejo pone las quejas de todo, pero hay veces que de verdad no se dan las cosas, entonces ese es el llamado que hacemos para que nos den solución a tanto a las aguas negras como al alumbrado público de este sector. ¡Gracias!